Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la UNQ en Visible Evidence, la muestra a expresiones colectivas y las actividades en homenaje a Rodolfo Walsh. Así comenzamos con el programa de hoy. Visible Evidence es un congreso de cine y audiovisual documental en el que participa nuestra universidad. Su vigésima cuarta edición reflexiona sobre la historia, la teoría y la práctica del cine, de la televisión y de documentales. Se realizan distintos paneles temáticos y talleres donde participan especialistas nacionales e internacionales. Visible Evidence es una conferencia internacional, la más importante que hay, sobre cine documental, que tiene la particularidad de reunir a gente que proviene de la academia, que proviene de la teoría, de la historia, y realizadores, productores, gente que se vincula con la divulgación del cine documental. La mesa está propuesta un poco en el marco del grupo Arte y Política de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, de las cuales la Universidad de Quilmes y la Universidad de La Plata forman parte a través de distintos investigadores. Esto fue una propuesta en conjunto, donde lo que se propone es pensar la relación entre imagen, memoria y política. Lo que vamos a trabajar es el tema archivos fílmicos, pero la significancia para mí, o sea, el archivo en términos semánticos también, y la importancia, por un lado, de que los archivos sean públicos, y también qué significan las imágenes del pasado, vistas hoy en presente. Desde el año 99 que venimos peleando con un grupo de gente para que exista una Cinemateca Nacional con los fondos necesarios para que eso funcione como espacio de consulta, no solamente para investigadores, que serían, por supuesto, los primeros interesados, sino para el público en general. Pensar la memoria en la Argentina y en América Latina es imposible si no pensamos en la configuración de una imagen latinoamericana, una imagen nacional que permita reencontrarnos con quienes somos desde esto que hoy en día es lo que más prima a los lenguajes, que es el lenguaje de la imagen en su conjunto. La idea de traer Visible Evidence a la Argentina tiene que ver con la culminación de un proceso que nosotros creemos que se viene generando en el cine documental de América Latina y de Argentina específicamente, de los últimos 20 años, que tiene que ver con un gran crecimiento de la producción, un abanico estético, estilístico, y uno podría decir también político, cada vez más amplio, de películas que se están realizando en nuestro país y también en América Latina, que evidentemente ha producido cierto interés a nivel mundial. La Universidad de Quilmes, si hay algo que tiene claro, es que el conocimiento no solamente está en los textos escritos, sino que también está en todas las producciones culturales y que el cine es una de ellas a la que hay que prestarle atención. La exposición Expresiones Colectivas Voces Alternativas al Poder es una muestra que reúne obras de diversos artistas contemporáneos. Es organizada por el proyecto Levanta la Mano en conjunto con el programa de cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. La idea surge del trabajo de que hace rato que venimos haciendo con el proyecto de derechos humanos. Todos los años tomamos una temática y tratamos de llevar ese eje temático que este año es el derecho a la comunicación, llevarlo a un terreno artístico. La idea es poner una mirada artística y política sobre las cosas que están pasando hoy por hoy en la sociedad. Digamos, tanto la lucha feminista como los derechos de los trabajadores. También somos docentes, así que todo lo que tiene que ver con la lucha docente y las reivindicaciones de la escuela pública. Los chicos trabajan desde la escuela secundaria con esta bajada de la temática en el arte, que ya se sensibilizan en el tema y acompañamos todo esto con esta jornada que este año elegimos trabajar los colectivos de artistas. Todos estos colectivos que estamos trabajando con una idea política de la realidad, también estamos tratando de comunicar. Entonces, el que esté en un lugar público donde viene gente que no es el público cautivo de la web, porque si no tenemos a nuestros seguidores y todos más o menos piensan como nosotros, también está bueno poder mostrarlo más allá y creo que es una gran cosa que esté en una universidad como para romper ese cerco. Nos parece que está buenísimo, por un lado, contar un poco lo que hacemos, quiénes somos, y tenemos acá, por supuesto, una muestra de lo que hacemos en la calle y los murales que hacemos. Y por otro lado, nos parece que está buenísimo para conectarnos con otras agrupaciones que trabajan más o menos las mismas temáticas que nosotros, con la idea de poder armar una red y poder conectarnos y armar cosas colectivas y seguir participando, digamos. Como es el derecho a comunicar, consideramos que era muy apropiado que hablaran diversos colectivos que tienen una voz colectiva justamente, donde el yo un poco desaparece para esa cosa individual del artista, para la construcción de un nosotros. Y creo que en la comunicación es súper importante y también que usan estrategias no convencionales. Y esto parece interesante poder difundir en una universidad otras alternativas que tiene el arte en sus expresiones. A 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh, nuestra universidad organiza una serie de actividades para homenajearlo. Presentaron en nuestra Casa de Altos Estudios la muestra Walsh en la ESMA, que recopila testimonios de sobrevivientes y documentos del escritor y además la obra teatral Walsh, Todas las revoluciones juntas. La idea surge a partir de pensar en este abanico de actividades que está realizando la universidad en el marco de los 40 años del recuerdo de la desaparición de Rodolfo Walsh y también en diálogo con, digamos, otras muestras y otras actividades que ya venimos realizando desde inicio de año. Fue muy importante, primero, poder abordar ciertos aspectos de recuperar a Rodolfo Walsh con una muestra que hicimos en marzo de este año con motivo de los 40 años de su asesinato y desaparición. Y la posibilidad de hacerla circular por las universidades y por diferentes instituciones nos parece una gran oportunidad. Tiene que ver también con traerlo al presente, es decir, con ese Walsh que recordamos pero que hoy tiene un significado particular por su historia, por su profesión, por su condición de periodista de investigación. Son todas esas facetas de Walsh que tienen mucho que ver con nosotros, con lo que hacemos en la universidad y con lo que defendemos como oficio del periodista, como esa cuestión que tiene que ver con el arte y la escritura y demás. Entonces, queremos un Walsh vivo. La universidad pública son lugares en los cuales hay un pensamiento político muy fuerte y muy intenso. Es una de las cosas, por supuesto, además de lo educativo propiamente, que es más importante en las universidades públicas y está bueno que sea así. Entonces, nos parece que va a estar buenísimo poder entablar el diálogo con las y los estudiantes a través de Walsh y entonces pensar juntos la relación entre literatura, teatro, política y militancia. Nos parece que los ámbitos universitarios y la figura de Walsh apela mucho al público joven, a los jóvenes estudiantes universitarios que tienen que conocer la historia, tienen que saber qué le pasó, tienen que conocer su figura y lo que él produjo y en ese sentido es una acción que tiene que ver con sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia desde el lugar que nos toca, institucional. Pensar este trabajo en una dimensión que piensa la universidad en una arista hacia el exterior con el trabajo colectivo y que al mismo tiempo es para todos los que formamos la universidad, porque la universidad es un espacio de todos y en ese sentido me parece que hacer de eso una acción concreta y constante es una tarea muy relevante. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!